No, me van a venir con la vela, amor Bye bye, doggie Bye bye Mira, ya se pueden tomar la foto esa Que no se la tomaron Cuidado con el hueco ese que hay aquí a este lado ¿Sabes por qué? Por la altura ¿Sabes por ahí? ¿Sabes por ahí? No, 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 no. muy cerca de la pinza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.